Hola amigos, ¿cómo están? En este video 21 cosas que tenés que saber si vas este año a Lollapalooza. Y si no vas, pero te interesa el festival, también. ¿Qué hay de nuevo? Este punto es muy importante porque muchos de ustedes me preguntaron esto cuando hice el video de Rock and Recycle. Este año vas a tener la opción de ir a Espíritu Verde al stand de Rock and Recycle y anotarte para participar en los próximos Lola, por ejemplo 2020, para ser voluntario y además disfrutar el festival. Si tu idea es ir a disfrutar el festival gratis y no te interesa el reciclaje o no pensás hacerlo como un trabajo, no te anotes porque la vas a padecer, no la vas a pasar bien. Ahora, si sos de esos que le interesa el reciclaje, como a mí, o simplemente estás dispuesto a poner tu lomo, a laburar un poquito para después disfrutar el festival, entonces este año tenés la posibilidad de anotarte en Espíritu Verde en el stand de Rock and Recycle para participar el año que viene. Y además si no sos voluntario este año, podés acercarte al stand y decir, quiero colaborar con esto y recibir cargas gratis en la pulsera. Vamos a decir, ¿cómo cargas gratis? ¿Me van a dar plata en la pulsera? Sí, te van a dar plata en la pulsera simplemente yendo a pedir una bolsita para juntar reciclables dentro del predio y llevarla. A cambio de eso te van a dar una carga en la pulsera por ser tan copado con el medio ambiente. Y encima hay algo muy loco, este año todo lo que se junta vendiendo las materias reciclables, la materia prima que se vuelve a utilizar, va a parar un proyecto para reforestar los espacios verdes de Buenos Aires con árboles nativos, algo importantísimo. Además, este año se va a usar un espacio más grande dentro del hipódromo de San Isidro para hacer Lollapalooza y va a haber un espacio nuevo que se llama Las Casitas, que son tres casitas donde va a haber DJs argentinos y de Latinoamérica tocando música todo el tiempo para que bailes, para que la pases muy bien. ¿A qué hora entro? Lollapalooza abre las puertas a las 12, pero si querés entrar y disfrutar de la primera banda, por las dudas, llegá con un buen tiempo de anticipación porque puede haber mucha gente esperando para entrar. Y no te olvides que según el mapa, Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Este año va a haber tres ingresos sobre márquez. Si tenés entrada VIP vas a tener que ingresar por alguno en particular, pero si tenés entrada general vas a poder ingresar, en teoría, por cualquiera de los tres. Así que fijate bien cuánta gente hay en cada uno, porque es muy probable que el que esté más lleno sea el que está justo en la esquina de Santa Fe y Márquez. ¿Cómo llegar y cómo volver? Es un punto muy amplio, pero como la mayoría de la gente sube venir de Capital y la duda principal es ¿va a haber tren o no? Los trenes no llegan hasta Retiro, van a llegar solamente hasta Núñez como última estación por el viaducto que se está haciendo. Pero la buena noticia es que de las 0 a las 3, de las 12 a las 3 de la mañana, va a haber un servicio de trenes adicionales para el Lola que va a conectar San Isidro con Rivadavia y Núñez. Y de ahí podés irte a las avenidas principales como Cabildo, Libertador y combinar con un colectivo. Estamos en 2019, hay aplicaciones como Woolmops o Mewit donde podés poner cómo llegar desde tal lugar a tal lugar y te va a mostrar las distintas alternativas y las líneas que hay, incluso los horarios que teóricamente se están cumpliendo. Todas las líneas que pasan por ahí van a estar y algunas van a poner refuerzo a la noche para que haya más posibilidades de irse, sobre todo a las que lleguen a Capital. No, no, pero yo me quiero tomar un Uber. Tengan cuidado con Uber porque va a ser una zona de mucha demanda, así que los precios van a estar muy altos, pero Uber seguro que va a haber. Cabify también, este año también pueden ver a ver qué precio les conviene más antes de pedirlo. No obstante, tienen la posibilidad de utilizar los remises. Si te vas, por ejemplo, por Fleming y caminás unas 5 o 10 cuadras, vas a encontrar algunas remiserías. Acercate como quien no quiere la cosa, sacate el glitter de la cara y decís Sí, necesitaba un coche. O bien lo llamás y decís Sí, estoy en tal esquina. Podés levantar y lo más seguro es que te vaya a salir más barato, sobre todo si no estás llamando como alguien que sale del dólar y está desesperado por conseguir un medio de transporte porque te van a querer cobrar más caro. Google Maps, Remis cerca mío y ahí les va a aparecer todos los remises que están cerca. También tenés servicios particulares de gente que tiene combis o colectivos y ofrece el traslado desde ciertos puntos hasta Lola y viceversa. Así que te voy a pasar un link de un grupo que está muy interesante, que es Vamos al Lola y capaz lo conoces, donde mucha gente lo ofrece y en muchos otros lugares también lo vas a encontrar. La zona es tranquila, no se asusten, no pasa nada. Además también va a haber fuerzas de seguridad en San Isidro, no es que es una zona desolada. Quédense tranquilos, no se asusten y no corran desesperados a la salida pensando que algo malo les puede pasar porque no va a ser así. ¿Cómo va con el estacionamiento? El estacionamiento tiene un valor de entre 450 y 600, depende si se apuran o no en comprarlo, por día el estacionamiento del Lola. Y hay dos estacionamientos, uno que está en Fleming y Marques y el otro en la esquina de Avenida Santa Fe y de la Unidad Nacional. ¿Vale la pena comprar el estacionamiento? Si se sienten más seguros, comprenlo. Siempre a la hora de salida va a ser un quilombo como todo, pero al menos aseguran un lugar para guardar el auto. Adentro del estacionamiento que está en Avenida Santa Fe y de la Unidad Nacional, va a haber un estacionamiento gratuito para bicicleta. Así que si vas en bici, lleva tu linga, lleva tu cadena para atarla y sabés que va a haber capacidad limitada, así que tratá de llegar lo antes posible por las dudas. ¿Cargar la pulsera antes o durante el festival? Yo el año pasado, 2018, lo pude cargar en efectivo en los puestos que había en cuestión de 2-3 minutos cuando había otros haciendo cosas larguísimas en otros puntos. Así que si recorren bien y ven el mapa, va a haber distintos puntos, no va a ser un problema. Pero siempre es mejor cargar de antemano, así que si podés cargar con una tarjeta, cargá. Y después, de última, si te sobra, te lo devuelven a tu tarjeta. No es un gran problema, no se desesperen. El año pasado había unos puestitos para comer panchos y tomar bebidas que pagabas en efectivo encima, acerca de los mains. Así que no se asusten con eso, no pasa nada. ¿Cuánto cargar? No obstante, también es relativo a cada persona. El año pasado un agua salía a 80, yo creo que ahora estará a 120, 130, el agua chiquita, la comida estaba a 200. ¿Cuánto estará ahora? 300, capaz más o menos una cosa así, comerse algo tranqui, común. Pero ahora les voy a decir una sugerencia con respecto a la comida y la bebida. Agua. Puntos de hidratación. ¿Puedo tomar agua gratis? Los puntos de hidratación el año pasado eran un quilombo de gente, así que les voy a dar una sugerencia muy piola. Si este año la entrada es del mismo estilo que el año pasado, ¿cuándo estás ingresando? Y les dejo el punto GPS en la descripción. Hay unas casitas que creo que son baños donde hay canillas adelante. Muchos cargamos agua ahí. De esas canillas teóricamente el agua que sale es potable. Yo lo que puedo decir es que no tenía gusto a lavandina, lo cual es raro para esa zona, pero todos tomamos y no nos pasó nada. Se puede llevar a Lola una botella de agua vacía. Yo la llevé llena con agua mineral. Como no me la dejaron pasar, regué un árbol antes de entrar. Pero bueno, no importa, lo intenté. Con la botella vacía la cargas en esos bañitos y te ahorrás todo el quilombo del punto de hidratación. Llegate una botella de 2 litros de agua, así te dura todo el día. No te lleves una chiquitita que se está cargando todo el tiempo. Y similar a eso, intenten llevarse comida si están cortos de plata. Intenten pasar un sanguchito de milanga o algo. La verdad, a mí me parece que deberíamos poder llevar nuestra comida, no me parece un gran problema. Más si sos diabético o celíaco o necesitas una comida especial, intenta pasarla. Y capaz justo si está pasando todo el malón de gente no tienen tiempo para revisar toda su mochila y pasa. ¿Qué está prohibido pasar? En la página de Lola está todo, pero básicamente todo lo que no sea seguro, armas, lapiceras, que se las podés clavar a alguien, tijeras, termo con agua caliente tampoco se puede pasar. No lleves termo directamente. El año pasado, por ejemplo, no estuvo Tarahui, que en otras oportunidades estuvo entregando el mate listo, lo cual estaba muy piola. Dispenser de agua caliente para tomar mate dentro del Lola Argentina me parece básico, pero no está, quizás por un tema de seguridad por el agua caliente justamente. El año pasado no estuvo y creo que este año tampoco va a bastar, así que salvo que sean del Rock and Recycle y lo puedan pasar con sus pertenencias. No hay mate para el público general. Tampoco se pueden llevar todas las cámaras que sean profesionales, quiere decir con lente removible, una cámara reflex, cámaras grandes. Sí se puede pasar cámaras pocket, cámara de bolsillo con lente fijo, quiere decir lente que no sea removible, GoPro, palito selfie, eso se puede. Micrófonos profesionales no se pueden pasar. Celulares con buenas cámaras, claramente sí, así que de última, ¿no? Pero nada profesional. Tampoco computadoras, trípodes, drones, láser, carpas, mochila, mochilero, olvídense, no es un camping, es el de la palosa. Medicamentos. Si son medicamentos de venta bajo receta, necesitas la receta de medicamento y tu DNI. Y demás, estás a decir que drogas ilícitas tampoco se pueden pasar. Compró una entradita por ahí, ¿cómo verifico que sea posta una entradita? A esta altura, si te vendía una entradita, que sea una pulserita. Esta es la pulsera del día 1, tiene un chip, no tiene que estar roto, no hay nada, está lista para poner. Si te están vendiendo algo distinto a una pulsera, o que está roto, o medio raro, no lo compres, te tiene que quedar la pulsera. Es la única forma que tenés de entrar al LOL. Todavía no retiré la pulsera, ¿cómo mierda hago ahora? Lo podés retirar en todos los puntos que están dentro de la página del LOL Apalooza. En el festival, no. Lo único que puede pasar es que tengas un problema con la pulsera, no funcione o algo así, en cuyo caso, vas a necesitar comprobar que vos hiciste la compra y ahí te van a saber ayudar. Pero no vas a retirar pulseras en el festival, lo tenés que hacer antes y lo hacés vos solo con tu DNI, si compraste con tu tarjeta y si no, si la compraste con otra persona, que esa persona te acompañe o es un lío. Te pones ahí, estás una nota firmada con esa persona y la firma de esa persona es certificada por un escribano. ¿Posta se cancela por lluvia? El año pasado hubo una tormenta tremenda que tiró los stages, terminó rompiendo todo, así no se puede seguir el LOL. ¿Una lluvia chica? No, no se cancela el LOL, no desesperes si ves el SMN y dice no, va a haber lluvia el viernes. No, no pasa nada si hay lluvia el viernes. El problema es que hay una gran tormenta, ahí sí se puede cancelar. ¿Y qué pasa si se cancela? Te van a devolver la plata de ese día, si vos compraste los 3 Day Pass te devuelven el porcentaje correspondiente a la cantidad de días cancelados y el Service Charge y lo que hayas cargado en la pulsera también, son dos cosas distintas. Lo único que no vas a recuperar, obviamente, si te viniste de un lugar lejano es el costo del pasaje, el alquiler y bla, bla, bla. Pero por lo menos aprovechalo para disfrutar la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hay en el LOLA además de las bandas? Las bandas no son lo único que tiene el LOLA, definitivamente hay muchísimas actividades interesantes para hacer, tiene sectores como Espíritu Verde, Kitzapalooza para los chicos, hay actividades de distintas marcas que patrocinan en el evento y hacen distintas cosas. Hay siempre algo para divertirse en el LOLA más no sea la buena onda que hay en la gente y las vibras que se viven en el festival que la verdad son muy buenas. Si no te gustaron del todo las bandas que vienen este año o en los años posteriores sabés que el festival es mucho más que eso en realidad. Es obvio que todos queremos ver a la banda que más nos gusta como yo 21 Pilots este año pero las bandas son una gran parte del festival pero no todo. ¿Es grande el LOLA? ¿Cuánta gente entra? Generalmente se espera aproximadamente entre 100.000 personas por día y el predio es grande y claro que es grande es un hipódromo es enorme no se usa la totalidad del hipódromo pero este año se está usando incluso más y por eso se da lugar a que haya tantos stages sin que vos estés escuchando todo al mismo tiempo. Los espacios donde se escuchan las dos cosas mezcladas no hay nada cerca hay actividades así que realmente hay espacio para disfrutar del festival y como hay pasto hay plantas la verdad que es muy lindo el lugar donde se hace acá. ¿Se puede tomar alcohol? Depende tenés VIP hay sectores específicos donde tomar alcohol no podés tomar alcohol en el lugar en general porque obviamente en el lugar en general hay menores así que si querés tomarte una birrita vas a tener que tomarte la birrita que auspicia este año Lollapalooza que es Budweiser en el Beer Garden y si no en el VIP. ¿Dónde encuentro los horarios en los que tocan las bandas? En la página de Lola te dejo un link abajo para que entres ahí adentro tenés día a día qué horario tenés si te armás el repertorio de qué cosas querés ver qué cosas no qué cosas no te vas a perder y qué le vas a dar una chance dale una chance a las bandas porque te podés arrepentir mucho como yo cuando estuve de voluntario en el Rock and Recycle que había venido Twin T. Bonpilots y yo no lo conocía y después empecé a escuchar y dije ¿cómo puede ser que que me haya perdido de Twin T. Bonpilots cuando todavía no era tan conocido? así que no seas boludo como yo disfruta de todas las bandas que te podés arrepentir después de no haberla visto necesito alojarme barato por esas noches busca en dos lugares Airbnb donde hay gente que comparte espacios en sus casas a muy bajo precio o busca hostels en Maps hay hostels por el conurbano de Buenos Aires no solamente dentro de la ciudad donde vas a conseguir precios copados para quedarte y con otra gente capaz también va el Lola y tienen cosas para hablar a esta altura ya debería estar resuelto de cualquier manera no puedo creer que todavía no sepas dónde te vas a quedar ¿qué llevo? mochila, bolso, riñonera de algo cómodo y chico yo prefiero la mochila realmente una mochila urbana común una mochilita yo me la pongo adelante en la hora del quilombo cuando estoy viendo una banda y listo otro dicen que la riñonera mejor porque las tenés acá yo con una mochila estoy de Diego ¿puedo ir con menores? ¿tengo que sacarle la entrada? la entrada para menores de hasta 10 años es gratis acompañado por un mayor que tenga su entrada su pulsera obviamente para entrar tenés que ir a la calle Márquez a donde está la boletería con el menor le dan un ticket sin valor y con ese después se registra a la familia y le dan una pulsera de familia esa pulsera de la familia está linkeada en el sistema para que si el menor se pierde lo que sea le escaneen la pulsera y tengan los datos de las personas así que hay que hacer una acreditación especial cuando vas con menores para que te den las pulseras de familia y registres todos los datos por si pasarlo con el menor sobre esto es importante aclarar el Kitzapalooza es un lugar donde vas con el menor no donde dejas el menor no hay guardería no podés dejar el pibe en el Kitzapalooza y te vas a disfrutar de otras bandas o te vas a chupar al Bird Garden no pasa eso entrás con el pibe al Kitzapalooza salís con el pibe al Kitzapalooza si no no podés salir no podés decir yo sí estaba por ahí el pibe y ahora lo perdí acuérdense que para los chicos pueden llevar alimentos envasados pañales y eso se puede llevar leche y ese tipo de cosas fórmula se pueden llevar y sepan algo si tienen VIP ojo porque el pibe no puede entrar al VIP menores de 10 años no entran al VIP además está así que al Bird Garden tampoco así que si ustedes tienen entrada a VIP y quieren ir con un chico fíjense si alguien mientras se puede quedar afuera como van a hacer porque no van a poder estar con un menor de 10 años dentro del VIP acuérdense también que el Kitzapalooza está de 12 a 7 de la tarde no está hasta última hora de la noche así que si quieren llevarlo para que disfrute eso es hasta las 7 de la tarde ¿puedo irme un rato Lola a comer al McDonald's y después me vuelvo? porque está VIP en el mapa que está cerca al McDonald's no, no podés solamente podés si sos acompañante de un menor cuando se van a todos le cortan la pulsera de familia salvo la persona que vuelve a ingresar se va al pibe vuelve el mayor que tenía la entrada va a tener obviamente la pulsera de familia y la pulsera de Lola Palosa y cuando entra de vuelta le cortan la de familia y le queda la de Lola Palosa que no se saque nunca hasta que termine el festival no se la vayan a sacar sí, pero yo tengo la pulsera yo compré 3 días y me dieron la pulsera y cuando termina el día 1 me la corto el día 2 me dan la nueva no, la pulsera obviamente ¿qué dice esta? porque me lo dice de día general viernes o sea, termina el viernes ya esta pulsera no sirve pero si tenés 3 day pass no te vayas a sacar la pulsera por el día 1 hasta que no termine el festival y esto está de más aclararlo pero por las dudas la pulsera tiene que estar hasta que finaliza el festival tengo VIP ¿qué me dan de loco? el VIP es un sector exclusivo donde tenés una terraza algunos lugares de relax está piola tenés una vista lejana pero tenés una vista de los mains así que podés disfrutar del show si querés desde ahí no es lo mismo que estar cerca pero lo podés ver tenés unos baños que están más piola que los baños comunes la verdad que están muy buenos tienen hasta aire acondicionado aire acondicionado mirá hacía calor esa vez ahora hace frío ¿cómo cambió el clima? tenés guardarropas y algunos servicios y actividades preferenciales por ser del VIP y obviamente podés tomar ahí adentro sin tener que irte al VIP pero qué VIP querido siniguita tengo me lo perdí no pude sacar la entrada ya sé no voy a ver el Lola sí podés verlo si querés todos los años el Lola Palooza hace streaming o sea lo vas a poder ver a través de una página que voy a dejar acá abajo cuando se sepa exactamente dónde va a ser para poder ver todos los shows en vivo que claramente no es lo mismo que estar ahí pero lo vas a poder disfrutar igual y con una calidad buena la verdad así que no te pierdas el streaming que va a estar copado y si te lo perdiste o no tenés ganas de verlo porque estás enculado porque no fuiste entonces te invito a que viajes conmigo en Mochila por Argentina en lugares que son hermosos cómo cambiar la temática sí sí ya sé son más de 45 episodios ya algunos muy buenos como este que te dejo acá para que veas gracias por haberte fumado este video hasta el final espero que te haya servido y nos vemos en los episodios de Mochileandro los comentarios en el Lola o donde se nos cante no sé en algún lugar nos vamos a encontrar qué sé yo si te gustó este video no te olvides de darle me gusta comentar y compartirlo con todos tus conocidos también podés colaborar para que estos videos sigan existiendo a partir de 10 pesos argentinos solamente los links están en la descripción de este video y así vuelvo a perder